¡Mari Krishna! Muchas gracias a los devotos que nos siguen. Estábamos ahorita tratando de transmitir, pero se cortó la transmisión por un error técnico. Ya estamos aquí para nuestra clase de Bhagavatam, ya que tuvimos una semana muy intensa y ahorita estamos apenas normalizándonos, por eso no habíamos dado dos clases. Queremos invitar a todos los devotos que nosotros tenemos el canal de YouTube Radhakrishnalo. Les vamos a ir cambiando luego el nombre, Instituto Bacteriante de Ciencias Humanidades. Habla virtual del Instituto Bacteriante de Ciencias Humanidades. Y queremos invitarlos a que escuchen, se suscriban, que les den like a los videos que les gusten, a las clases que les gusten, que se suscriban y lo recomienden a más devotos. Si ustedes más recomienden va a ser bueno para nosotros y así nosotros podemos llegar al punto de tener muchos seguidores y nos puedan apoyar para el servicio Rada Govinda. Entonces, ayúdenos por favor suscribiéndose y dándoles like. Y recomendando el video a muchos otros más. Bueno, vamos a leer el Bhagavatam, Canto IV, capítulo 9, texto número 12. Que se titula, Drúa Majará regresa a su casa paterna. Dice así. Oh Señor, tú tienes un ombligo del otro. Si una persona pasa que se asocia con devotos cuyo corazón siempre están alando por tus pies de loto, buscando siempre la fragancia, su fragancia, ellos nunca están apegados al cuerpo material, a las relaciones corporales, a la descendencia, amistad, hogar, riqueza y esposa. Lo cual es muy querida para las personas materialistas. En verdad ellos no toman cuidado de esto. Significado. Pero el avance espiritual en el servicio vocional es que el devoto no solo disfruta de los pasatiempos trascendentales del Señor por escuchar y cantar y glorificarlos. Ellos no están muy apegados a sus cuerpos como los yoguis que están apegados a su cuerpo y piensan que por ejecutar muchos ejercicios gimnásticos tendrán avance en la vida espiritual. Los yoguis son generalmente muy interesados en el servicio, no están muy interesados en el servicio devocional. Quieren simplemente regular su proceso respiratorio, que es simplemente el concepto corporal. Tuva Maharas pone, planeadamente dice que el devoto no tiene interés en los asuntos corporales. Él conoce que no es el cuerpo y que en el principio, por lo tanto, sin esperar por el ejercicio, sin gastar tiempo en el servicio corporal, un devoto busca a otro devoto puro y simplemente se asocia con él y se vuelve muy avanzado en la vida espiritual, en la conciencia espiritual, no como ningún yogui. Pero un devoto conoce que no es el cuerpo, él nunca está afectado por la felicidad o tristeza del cuerpo. Él no está interesado en las relaciones corporales como esposa, hijos, hogar, la cuenta bancaria, etc. Y está en tristeza o felicidad que viene de tales cosas. Este es el avance especial de ser un devoto. En el estatus de vida es posible solamente que una persona esté interesada en la asociación con devotos puros, quienes siempre disfrutan de la fragancia de los pies del voto del Señor. Hare Krishna, que nos está siguiendo, muchas gracias. A ver, ah, Bacta Luis, Hare Krishna. Como decíamos hace un momentito, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Radha Krishna Love, aquí en Iscon Saltillo, subimos nuestros, pasamos nuestros videos. Ahorita ahí Madhu Govinda mandó un, ¿verdad?, que pueden suscribirse. Ahí está, pueden suscribirse y darle like, buscar los videos que quieran. Temas muy bonitos. Casi todos los clases que damos aquí los subimos allá. Bueno, aquí es muy importante el tema que se explica. Se está haciendo una comparación entre el sistema de lo que siguen los yogis, que son así, yogis que no son devotos de Krishna, y lo que son los devotos, que son los yogis. La palabra yoga significa conexión, juntar, yuk, unir. ¿Unir qué? El alma con el Supremo, o sea, la conciencia del alma con la conciencia de Krishna, con Dios, en su servicio. Entonces hay varios tipos de sistema de yoga que buscan esa etapa de conectar la conciencia con el Señor Supremo, ¿sí?, conectarse con el Señor Supremo. Y esa conexión es una conexión de conciencia. Y están, pues, hay ocho, seis sistemas de yoga, ¿no?, más o menos, que Karma Yoga, Krita Yoga, Astanga Yoga, Hatha Yoga, Kría Yoga, en fin, hay muchos tipos de sistemas, senderos de yoga. En el Gita habla del Karma Yoga, Yana Yoga, el Sankhya Yoga o el Astanga, el sistema de Astanga Yoga, de cual Hatha es una parte, y el Bhakti Yoga. Que el objetivo del yoga es ese, conectarnos con el Señor Supremo. Y aquí se hace un punto enfático de que el devoto no está muy preocupado, no está muy apegado a la cuestión corporal. Y eso es bueno, o sea, un devoto no es que vive, por ejemplo, los yoguis practican mucho de su práctica de disciplina de Hatha Yoga. Se absorbe mucho para que el cuerpo pueda vivir muchos años y pueda estar prolongando mucho tiempo la vida, desarrollar poderes místicos y pueda así tener poderes místicos. Y muchos yoguis son impersonalistas, llegan a la más realización del Brahman impersonal y fusionarse así en el Brahman impersonal, como lo máxima perfección. Esos sistemas existen en India, de Hatha Yoga y yoguis, uno que otro por ahí verdadero, que practica, que sigue esa disciplina y que sigue tal cual es, llevando todas las reglas que son muy difíciles de llevar, y que no es apto para la gente común de esta era. En esta era, Krishna le enseñó a Arjuna, trabajar todo, dedicándolo a su servicio. Eso es lo que se llama Karma Yoga originalmente, Karma Yoga con devoción a Krishna. O sea, que en los actos todos lo dediquemos a Krishna, en nuestras ocupaciones, en nuestra vida, así. De hecho, Arjuna dijo que él quería dedicarse a la penitencia, renunciar a todo y vivir así como los yoguis, ¿no? Y Krishna dijo que no, que estaba hablando como, se quería pasar como erudito, pero era muy tonto porque no entendía que tenía que hacer la voluntad de Krishna de pelear en la batalla de Kurukshetra. Y todos tenemos que pelear una batalla de Kurukshetra, todos, 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 tenemos que pelear una batalla de Kurukshetra, ¿verdad? Todos tenemos que pasar en la batalla de Kurukshetra, es un lugar histórico, el lugar y es una batalla histórica. Sin embargo, tenemos que, como se llama, también representa nuestra lucha en la vida por alcanzar la perfección y nuestra lucha en general en la vida. Entonces, el Bhagavad Gita se habla para todos, ¿sí? Es para todos. Entonces, así es, porque todos tenemos que hay días, ustedes, la historia de la batalla de Kurukshetra, a veces los pandavas pierden, a veces ganan, a veces no siempre, iban perdiendo, se les morían, mataban a sus parientes, sus hijos, peleando en la batalla, o sea, en la lucha por la vida nadie sale sin ningún rosguño. O sea, esta lucha es una lucha, ¿verdad? Dura, y cuando, como dice el dicho, cuando toca que llueva, te llueve. O sea, el karma, te llueve unos ladrigazos del karma por la espalda de la vida pasada. Hay muchas formas, a veces en forma económica, a veces en forma de enfermedades, de pérdidas de parientes, de familiares. O sea, el mundo material así es. No es que, ¡guau! Va limpiecito. No, 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 eso no existe en el mundo material. De hecho, Krishna, el señor Ran, e incluso la vida de sus devotos, como Madre Devaki, Vasudeva, Madre Kunti, los pándavas, vean su vida pasar muchos problemas, muchas miserias, Prabhupada mismo. O sea, porque la vida es así, es una lucha. No es todo así que color de, un mundo de caramelo, ¿no? Que todo briga color de rosa. No, eso no existe, ¿no? Eso es nada más existen las utopías de, pues los cuentos de Walt Disney, ¿no? Así todo fácil. No, y aún así para llegar a ese estado ideal, pasaron muchos problemas. Es el mundo material. Así es. El mundo material es una tragedia, queramos o no queramos. O sea, al fin de cuentas, tenemos que dejar el cuerpo. Así, ¿verdad? Muy interesante este punto. Y bueno, aquí se habla también que el devoto no se sobrefuerza en su superejercicio para su cuerpo. Estar bien, practicando asanas para que así pueda alargar su vida. O sea, hay que entender también esto, o sea, que un devoto de Krishna entiende que no es su cuerpo y es cierto eso, que no está, pone como primera prioridad su cuerpo, no. Su primera prioridad es como ser consciente de Krishna, cantar el santo nombre. Pero al cuerpo también se le da un mantenimiento. Krishna lo dice en el capítulo 6, Yukta Jara Vihara Sya, que a través de ser moderado en sus hábitos de comer adecuadamente, de descansar, de recrearse, ¿sí? Es como una persona tiene la paz para poder, también la salud, para poder servir a Krishna. O sea, que, por ejemplo, una persona que se pone a hacer demasiado esfuerzo para tener el cuerpo muy bien formado, eso es una vanidad, ¿no? Eso es vanidad, o sea, o, ¿cómo se llama? Hace sobreesfuerzo para cosas materiales. Esas son causas de caída. Rupa Goswami nos dice en el Bhakti Rasa Amrita Sindhu que un devoto... Hay cinco cosas que causan la caída. Praya... Ah, ¿cómo? La Tia Jara Praya Sashá, o sea, acumular más de lo necesario o comer más de lo necesario, cosas que no se deben de comer. Praya Sashá, la Tia Jara Praya Sashá, el Praya Sashá, esforzarse por cosas mundanas que son difíciles de obtener. Tiana Changa, la compañía, buscar la compañía de gente mundana que hace cosas contra nuestros principios. Tiana Changa, Salulian, tener mucho deseo por tener así riqueza, por demasiado, una cosa es tener, no es necesario, echarle ganas, ¿verdad? No ser flojos tampoco, echarle ganas a la vida, trabajar bien, porque hay que echarle ganas. Pero no como esa gente que vive para trabajar y no trabaja para vivir. ¿Sí? Estaban el dicho. Es que vive para trabajar. Dicen, los regios solo viven para trabajar, no trabajan para vivir. Eso en Sancio se llama mudja. mudja significa así como asno, que una persona que no vive para trabajar y no trabaja para vivir, hasta el domingo trabajando, los días quería descansar, no descansa, podía sacar dinero, dinero, y tener mucho dinero, y así. Y luego el dinero, ¿quién se lo gasta? Sus hijos, la viuda, ¿no? Se muere la viuda al pozo, el marido al pozo y la viuda al gozo. Se lleva el dinero con el Sánchez, ¿no? Sancha Clos. Entonces, aquí es interesante esto, porque me refiero a que la vida tampoco se puede ser así un extremo, ¿no? Un extremo de, así debe de haber, este, un balance en nuestra vida siempre. Y por ejemplo, en cuanto a ejercicio, uno puede hacer cierto ejercicio, Prabhupada mismo, le mandaron a caminar, todos caminaban, dicen que el paso de Prabhupada, era, pero Prabhupada caminaba, pero para llevarle un paso, a tum, 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 todos los días, dos horas, ya salía a caminar. Iba cantando ya, posiblemente caminaba predicando, pero iba caminando, iba hablándoles de Krishna, a los devotos, pero salía a su caminar, tratar, ¿por qué? Por su corazón. O sea, el ejercicio, mismo la ciencia médica lo dice, el ejercicio es bueno, ejercicio moderado, adecuado. No, pero no va a pasar 10 horas, por ejemplo, para, quiero ser como Nadia Comanechi, la gimnasta, ¿me explico? O sea, eso ya es, está mal, O quiero ser así, un supercampeón, el Wushu, que es como una gimnasia, ese Kung Fu contemporáneo, es entrenando, para ser el campeón de Wushu. No, no, eso no, una cosa es que practique, una hora, dos horas, eso, y los demás, escuchando, vayan de Krishna, clase, para estar consciente de Krishna, ¿verdad? Siempre tratar de escuchar uno, en su música, en el coche, poner ahí, hay mucha música muy bonita, digo aquí, cuando quiera, y tenemos varias pistas muy buenas, de mantras, para tener una memorita, con un Bluetooth, y lo pone un y a escucha, todo el día de Krishna, en el trabajo, en todos lados, ¿verdad? Es bien bonito. Y también, este para allá, Lashmi, es que está Lashmi, la gatita devota de Krishna, y ella viene a Mugolardi, todos los días a comer, y luego pide su burfi, su burfi de recompensa, por venir a Mugolardi, y levantarnos temprano, porque se despierte, y nos cae encima, ya, el despertador del templo, muy bien, entonces, así es la cosa, ¿no? Hare Krishna, al otro devoto que se unió, muchas gracias. Entonces, es bien interesante esto, de que, si se tiene que hacer un ejercicio, pero, para todos los días caminaba, pum, 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 caminaba todos los días, también, eso es muy importante, también, porque si no, el cuerpo se daña, especialmente ya después de los 30, 40 años, si uno, 35 años, empieza a hacer ejercicio a diario, los músculos se van atrofiando, y eso va a crear los problemas, como son, pues, muchos problemas de la edad mayor, problemas de diabetes, problemas de musculares, problemas de, ¿cómo se llama?, de todo eso, musculares, diabetes, problemas de próstata a los hombres, todas esas cosas que vienen, por la falta de un ejercicio moderado, y por ejemplo, hay ejercicios muy buenos, para la salud, védicos, o descendientes de la cultura védica, en la India, pues, están los ejercicios, como el Vyayang, que es como el Tai Chi chino, ¿verdad?, el Vyayang, el Jalari, las artes marciales, el Yudha Vidya, que existen, esos ejercicios son, se llaman yoga y movimiento, ¿no?, y están los temas también, hacer las asanas, pranayama, que en chino se llama qigong, ¿no?, entonces, ejercicio de pranayama, el comer adecuadamente, seguir la comida vegetariana, pero bien balanceada también, ¿no?, no debemos de comer así, cosas todos los días, cosas así, muy dulces, grasosas, y eso, porque, con mantequilla todos los días así, porque eso daña el hígado, hay que comer, eso muy poquito, más bien comer, también granolitas, así, sin grasa, ¿verdad?, kitris en la mañana, pero sin grasa, o sea, con la mínima grasa posible, todo así, es muy bueno para la salud, Rapa lo dice, que así, la fritura debe comerse una vez por semana, no todos los días, todos los días, no, que es malo para la salud, que si jalaba con mucha azúcar, mucha mantequilla, y eso es malísimo para el hígado, tiene que ser uno moderado, una vez por semana, no más, y hacer mucho ejercicio, porque eso es demasiado, en fin, el Kung Fu, las artes chinas, son derivadas de la cultura védica, el Kung Fu viene del Yudavidya, de los temas de Vyayán, de Calar y Payá, el sistema de artes marciales, que se llama, Chilambán, todas esas, de origen a lo que se llama el Kung Fu chino, ¿no?, las artes marciales, que son ejercicios hechos para desarrollar, mover todas las partes del cerebro, toda la energía de los chakras, y equilibrarlo, y todos esos ejercicios son muy buenos, hacer formas, todo ese ejercicio, y uno debe hacerlo moderadamente, apasionadamente, puede uno también jugar fútbol, claro, o básquetbol, una hora, un ratito, que uno va a hacer ejercicio, tiene que hacerlo, y claro, uno pone un, en ese momento, pone un vayan de Krishna, así para escuchar de Krishna, lo que hace su ejercicio, es una clase, bien bonita, ¿verdad?, de Krishna, Krishna Lila, pasatiempos de Krishna, y hace su ejercicio, para que el cuerpo, el mantenimiento al cuerpo, para servir a Krishna, no para, es que quiero verme el súper rostro, o no, no, y otro punto muy importante, el Yana Yoga, es el proceso de, a través de, los métodos especulativos, así que tratan de entender, al Señor Supremo, y que una característica del Yani, es que el Yani, no trata de irse, por encima de las escrituras, para entender al Señor Supremo, de hecho, una característica, de el, ¿cómo se llama?, de los griegos, como filósofos, precursores de la filosofía, en los primeros, de la filosofía, de la filosofía en Occidente, aunque siempre ha habido filosofía, pero los griegos así, fue el que, ya no piensa ni como tu maestro, piensa como tú mismo, ¿sí me entiendes?, sé tú mismo, tu propio pensar, tú eres la medida, el hombre es la medida de las cosas, decían, Protágoras, el famoso sofista, que el hombre es la medida de las cosas, o sea, el maestro, que es que superara a tu maestro, en sabiduría, en filosofía, y cuestionar, como Aristóteles cuestiona a Platón, que era su maestro, y así, cosas así, no, tú sé tu propio pensamiento, tu propia tesis, ¿sí?, es la filosofía occidental, así es, y, pero una, todas esas filosofías aportaron cosas buenas al conocimiento, en la India, por ejemplo, tenemos el karma mi mansa, que aportó reglas de hermenéutica, para interpretar adecuadamente, entender el mensaje de la escritura, hacer el exégesis, tenemos el, ¿cómo se llama?, los sistemas de Nyania, de Gautama, que dieron armas, para explicar los argumentos sofistas, los errores a la epistemología, los cuales son los problemas de conocimiento, muy bueno, y en occidente tenemos Aristóteles, que nos hizo la clasificación de los falsos argumentos, lo que es la sofística, las falacias, ¿verdad?, los argumentos, bueno, hay varias formas, todavía no se ponen completamente de acuerdo, entre los estudiosos de la lógica, los filósofos, pero hay una definición general, sofisma, se llama cuando, a propósito, uno usa palabras para confundir al público, con falsos argumentos lógicos, falacia, falacia, es cuando, cuando es un poco inconsciente, pero lo hace uno, sin tanta mala conciencia, ¿no?, como digamos, una mediana conciencia, de argumentar, argumentar, pero no hasta bien la lógica, y lo se llama paralogismo, cuando inconscientemente, uno comete esos errores, de argumentación falsa, no, no, pero sin mala fe, simplemente lo comete por error, y un famoso, una cosa muy conocida, de alguien que, de los sofistas, es lo que se llama, el argumento ajúminen, ¿qué es el argumento ajúminen?, y el argumento arridiculum, arridiculum, o sea, eso es muy común, de los, los, los falsos, los sofistas, y es muy usado, por ejemplo, en el discurso político, que una persona, cuando no tiene argumentos, para refutar algo, que le presentan, le gusta burlarse, ridiculizando al prójimo, haciendo ironías, del prójimo, ¿no?, y incluso, ella cae al ridículo, haciendo, ridiculizándolo, al punto, que ya se vuelve, ya no se vuelve, una discusión filosófica, sino se vuelve, un discurso, de burlarse, de chiste, que parece, como los cómicos, como ese terdez, ¿no?, que hacen reír a todos, haciendo burlas, ironías, sarcasmo, y insultando, o sea, al hominem, ataque a la persona, insultando al otro, no eres filósofo, te crees filósofo, porque, te memorizaste, X o Y, o, cosas así, ¿no?, para empezar, un Vaisnava, es filósofo, en el sentido, de que, es un, yana-bhagta, lo dice Krishna, hay cuatro tipos, de devotos, el que es inquisitivo, el, 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 el que busca riqueza, hazte para allá, Lashmi, por favor, porque esa ropa, para entrar al altar, que se quiere acostar conmigo, que se quiere acostar conmigo, ahorita no puedo, Lashmi, miren, aquí se las presento a Lashmi, Lashmi, devota de Krishna, muy bien, ok, muy bien, entonces, está el Artha, la persona que es devoto, que se acerca por Artha Arti, que sufre mucho, y el que, y el que busca riqueza, y el devoto, Yana, Yani Tava, la Tarzava, y Cris dice que los siete, el que es devoto, Yani, que es devoto por ser filósofo, es muy querido para él, muy especial, para él, todos son devotos, almas magnánimas, pero que es devoto, que me, porque todos buscan a Krishna, por alguna cuestión material, y el Yani lo busca, por el puro deseo de conocer, de conocer la verdad, pero ese devoto, Yani, es un devoto que entiende, Jamajunan, Yamananante, Yamanaman, Prapadeante, Basudeva, Sarvaniti, Samahatma, Sudurlava, después de mucho nacimiento, está practicando el tema, de especulación filosófica, llega a la conclusión, que Krishna, es la causa suprema, de todas las causas, y esa es la memoria de encontrar, y por lo tanto, se entrega a Krishna, Manprapadeante, se rinde, se trata, todo es la verdad, lo que tú digas lo acepto, tú eres mi señor, y Krishna dice, que hay que obedecer, Guru Sadhu Sastra, y obedecer las instituciones, de la Charya, fundador más, como dice, Jarinan Chintamani, Jarinan Chintamani, dice que, los Sastapa Kacharya, los fundadores de Sacharya, sus instituciones, deben ser logias, y que el Adi Guru, Sastapa Kacharya, que fundó el Sampradaya, es la máxima autoridad, en un Sampradaya, y la opinión de otro guru, otro maestro, sobre cualquier otro guru, otro maestro, debe ser, vaya, no se debe aceptar, sino sobre la, no puede pasar la autoridad, si alguien, otro maestro, en la línea, dice algo diferente, de Prabhupada, este, no se puede aceptar, hacer la conclusión, decir a Prabhupada, y es un hecho, sí, cierto, es un hecho, Prabhupada, fue muy claro, muy determinante, dijo que yo no soy vagabandio, omisiente, no, 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 Prabhupada enseñó, que cuando el guru, es infalible, la Charya, incluso cuando repite, directamente el Shastra, y las declaraciones, así que son conclusiones, sidantas, conclusiones sidánticas, pero en cuestión de opiniones, por ejemplo, de gustos personales, eso ya, o sea, es obvio, no, como por ejemplo, Prabhupada dice, todos saben, hay un significado de Prabhupada que dice, que así como, que se dice, que así como el sol loca, ilumina este mundo, el alma ilumina este cuerpo, solo el alma así, como solo, hay, no es que el sol, Prabhupada dice que, Prabhupada toma el modelo védico, de este, que es un modelo, de un mandala, que es el sol principalmente, el que ilumina, si, no, modelo cosmográfico, pero es lo que dice Krishna, que loca, este mundo, no dice, todo el universo, pero Prabhupada puso el universo, o sea, son detalles técnicos, así, sabemos que hay estrellas, que también tienen poder, como el sol, o hasta más grandes, o sea, eso es cierto, eso ya se ha comprobado, por medidas matemáticas, pero Prabhupada dijo, en cuestiones de esas, yo no soy autoridad, lo dice, en varias partes, eso es cierto, o sea, Prabhupada puso límites, a su epistemológica, pero en cuestión de Shastra, en cuestión de valor, de Dharma, de moral, de qué se debe seguir, no sé, Prabhupada es una superautoridad, es una autoridad, y nadie puede desafiar, las instrucciones de Prabhupada, y no es bueno meterse mucho, a querer ver, por ejemplo, hay un caso, que Prabhupada se equivocó aquí, me explico, en cuestiones de Sidante y Shastra, para yo cambiar, y ponerme a la moda, de la actualidad, no, no, eso no está bien, no, por ejemplo, ahí está el pasatiempo, cuando llegó con Isorapuri, Chaitanya Mahaprabhu, él dijo, tú eres un gran gramático, puedes revisar mi poesía, muy humilde, Isorapuri, su maestro, dijo, tú eres un gran gramático, Nimai, mira, checa mis poemas, que es la Krishna, fíjate que, tú que sabes de poesía, que no tengan error, dijo, no señor, tus palabras son imperfectas, porque los dos, como tú, son infalibles, son hiper, o sea, Chaitanya nos enseñó, que no es bueno, voy a crear, obviamente, para algunas cosas, así, por ejemplo, para algunas cosas, por así decirlo, por ejemplo, para cosas, ok, para cosas muy mal, bueno, Prapa dijo, un momento dado, por así decirlo, cosas del mundo, no, que háganlo así, o puede ser asada, pero cosas del mundo, no, que no son, la conclusión védica, el conocimiento de Krishna, de cosas que no son su campo de autoridad, y que no necesariamente están, Prapa dijo, que no estaban bien, o sea, que se pueden estudiar, hasta donde son correctas, no sabe eso como ya, como Prapa dijo, que es mejor, este, que, ah, que, que, que en verano, dice, en verano de autoridad, cuando más calor hay, es en la India, pero resulta que en el polo sur, en Australia, y en Patagonia, esa época, cuando más frío hay, ese punto, esa época, hay que traer chadas, a la vez, están así, abriguitos, vamos a vestir, como si fueran de verano, porque Prapa dijo, Prapa estaba en la India, o puede así decirlo, Prapa dice, que cuando, cuando a la salida, a la puesta del sol, que ya está oscuro todo, se debe romper los ayunos, de los días de la aparición, por ejemplo, del señor Chaitanya, de las, de algunos, de los mismos, de los tatavatars, ¿no?, que aparecieron en el ocaso, ah, bueno, y entonces, oh, en Finlandia, yo no voy a romper en cinco días, en seis meses el ayuno, porque hay días que todos, seis meses son de noche, si me explico, o sea, no, o sea, esas cosas así, en la India, a las cinco de la tarde, ya está el ocaso, y a las cinco de la mañana, ya está el sol fuera, ¿sí?, entonces, no vamos a romper, Prapa dijo, a las cinco de la tarde, rompan el ayuno, aunque estén en Finlandia, o estén en China, en Japón, me explico, es la regla de seguir, no es que hasta que, aquí, aquí en verano, se mete el sol a las nueve y media, la mitad de la noche, en verano, nueve, nueve y media, hasta eso vamos a romper el ayuno, ¿no?, ahí pasando, y luego está con los invitados, y Hare Krishna, todos débiles, así, no, podemos romper el ayuno, ¿no?, es una medicina ayurvédica, a la hora, a las cinco de la tarde, si me explico, cosas así, si me explico, o sea, en esas cosas, obviamente, se tiene que ver tiempo, lugares, circunstancias, pero no, no pones a querer, hasta llegar al punto de, obviamente, que todo lo que yo, está equivocado, para dar muchas cosas, para dar una nueva fila, una nueva versión, de cómo seguir los principios, ¿me explico?, porque eso puede abrir la puerta, a ideas como, por ejemplo, ahora, no, es que, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿no?, un ejemplo, hay algunos personos de votos, muy santos, sin duda, con muy buena fe, no, estamos diciendo que son demonios, no, no, simplemente, son cosas de análisis, que quieren predicar, dicen que, que no tenemos, dicen, dicen que es, es ir como marcianos, a ir a hacer Haninan, con la ropa, que Prapa nos enseñó, que lo dice Prapa, ropa vaiznaba, lo dice Prapa, en varios significados, en varias conversaciones, y fue la ropa que usó, Chaitanya Mahapraburó, vamos a hablar un poquito de esto, y dicen que salía a hacer Haninan, y los festivales así, tradicionales, con la ropa esta, que Prapa vaiznaba, que Prapa, oye, por ropa vaiznaba, de Dauti, y todo eso, Prapa, dicen que hacer, esos festivales, todo esto, es ir como marciano, o sea, que Prapa, cuando iba a bailar, en la teatria, iba como marciano, o sea, y así usan palabras, marcianos, usan esas palabras, no, así que es un ataque ad hominem, sí, y decir que eso no, no, no sirve, no funciona, ya no funciona, no, que tenemos que cambiar, hay que ver varias cosas, o sea, yo no creo que, por ejemplo, el hacer que 5 mil, 6 mil, 10 mil, hasta 40 mil personas, canten, jare, que no tomen, prasán, y este canta, y se hagan, sin patear, algunos hacen devotos, de la congregación, en Polonia, como hace Bakti, Maharaj, y Indra Yuranswami, grandes festivales, no sirva para nada, y que ese es marciano, o sea, o sea, con todo respeto, eso es un insulto, con el debido respeto, es un ataque ad hominem, eso no es una prueba científica, nosotros podemos ver, que, cuánta gente janta, Hare Krishna en un lugar, ¿verdad? Eso es lo bueno, y así, ¿no? Considero que es bueno, querer predicar, o sea, es bueno, y tenemos que tener programas de todo, programas, Krishna West, programas, puente, programas de todo, todo programas, muy tradicionales, Harinan, porque Harinan, es el yuga dharma de la era, tanto así, que fíjense, tanto han ganado ese valor, que ahorita, rara la película de Hollywood, de Estados Unidos, que no salgan los devotes, siendo Harinan, y con su ropa devocional, dice, ah, los Hare Krishna, me explico, yo me acuerdo que, yo fui al cine, yo ya leía ruido de Prapa, una película que se documentara, se llamaba, Ángeles Negros y Blancos, que habla todos los grupos, así de todo tipo, que había en Estados Unidos, de religiones, místicos, todo, sale Prapa, y no sale, Hare Krishna, Hare Krishna, me dejó un impacto a mí, tremendo, y a mucha gente, estaban haciendo, Hare Krishna, en el cine, así como marcianos, como dice la persona, que dice así, que de veras, Prapa no era un marciano, era un vaikuntiano, o sea, esas cosas, son insultos, con todo respeto, y si alguien dice, no, es que, me cuestiona, yo hablo de tener educación, y pido que filosofíe, el racionamiento, y cuando alguien presenta, un argumento racional, y filosófico, yo lo insulto, nada, pseudo filósofo, marciano, eso considero que hay que tener, pues no es el comportamiento, que debe tener, digo, que no creo que es la postura, más filosófica, ni racional, no, así, y claro, entonces nosotros, un movimiento, es genino, y bueno, cuando integra toda, o sea, exitoso, cuando integra todas sus estrategias, de acercamiento, porque es cierto, Prapa también dijo, el programa Bacteria Ante Institut, dijo que los devotos, iban a ir con ropa, así con trágito, con tira, Prapa dijo, y predicar, yo personalmente, he hecho congresos, con tira, con trágito, y la gente, son los emblemas, que la gente acepta, como respetables, y los títulos académicos, todo eso, y ha sido, bueno, mucha gente importante, voy a ir moviendo como tradición, entonces, más que estar, es más genuino, no debemos de tratar, de como que, vas a querer, al punto de llegar a, a lo que se llama, en filosofía, encerrarnos en nuestra torre de marfil, o sea, que tanto nos, no sé, llega a un punto, en que tanto estamos especulando, que pensamos que nuestro, nuestro universo conceptual, es la verdad absoluta, y se vuelve, se vuelve intocable, un paradigma intocable, de que quien lo cuestione, lo atacamos, eso es síntoma, de que uno está, encerrado en su torre de marfil, se le llama, y por lo tanto, no quiere ser cuestionado, no acepta, que también puede equivocarse, y es muy peligroso, todo eso, es un camino muy peligroso, y sobre todo, vimos que Chaitanya Mahaprabhu, dijo a su maestro, ¿cómo yo voy a corregir tu poesía? Tú eres perfecto, por eso eres un super devoto, y obviamente, posiblemente, si técnicamente, había detalles de poesía, que en sus composiciones, estuvieran bien, pero Chaitanya no quiso corregir, hacia su guru, o sea, hacia la charia, entonces hay que tener mucho cuidado, nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, en no meternos en campos minados, porque Cristo también ordena, obedecer al maestro espiritual, no cuestionar a una persona ordinaria, hay que, o sea, hay que ser muy, hay cosas prácticas, como esas cosas, ¿no? El que Prabhupada dice, por ejemplo, él dice, de la historia, Prabhupada usaba decir, que Buda, usaba el modelo histórico, basado en los libros de su guru, que Buda nació en el 600, hay estudios muy serios, también, de que, Yiba Goswami mismo lo dice, también, otros acharias, otros, mismos los budistas originales, que Buda nació mucho antes, dos mil años, después de Kali Yuga, o sea, unos mil, o dos mil años antes de la fecha, de los mil 600, y esa es la fecha real, de acuerdo a la arqueoastronomía, cuando nació el señor Buda, pero Prabhupada usaba el 600, para predicar, o sea, esos detalles, no hay que meterse a pensar, que por eso Prabhupada se equivocó, no, son detalles técnicos, que no tienen nada que ver, pero no podemos cambiar los libros, y ahora, así como hacer una crítica, para desmantelar, principios que Prabhupada enseñó, por ejemplo, Prabhupada enseñó, verdad, este, que no debemos de comer carne, y nosotros podemos decir, no, es que, la comida vegetariana es exótica, es marciana, por eso hay que tener, el qué, el lobby de la alimentación diversa, los vaiznamas de la alimentación diversa, ¿no? El Krishna alimentación diversa, y vamos a predicar así, que hay que comer todo tipo de cosas, que nos, que están perdidas en escrituras, ¿por qué? Porque la mayoría son carnívoros, porque, este, está comprobado que cuando los papás comen una cosa, hasta la genética se adopta, se adapta a ese tipo de alimentación, ya es una idea genética, y así saca toda una, una especulación, ¿no? ¿no? O sea, en eso no podemos cambiar así la Prabhupada, no es que Prabhupada se equivoque con eso, ¿no? Y al que me cuestione es un pseudo filósofo, es un marciano, así insultar, o sea, no, eso no es correcto. Nosotros debemos de predicar, respetando, o sea, un movimiento, los movimientos que tienen mucho éxito, y empresas son los que integran todas sus estrategias, para llegar a todo, hacer su producto simbólico, espiritual, en este caso, sea vendible para todos, lo más, sin cambiar su esencia, sin cambiar su calidad, pero se hacen, son así, entonces, más que estar peleando uno con el otro, debemos de ver cómo integrar con, no usar lenguaje, porque dicen en el capítulo 17, el Gita y el capítulo 18, lo dicen, que aquel lenguaje que es, es una persona experta en insultar a los demás, que, ¿no? que es orgulloso, todo eso, que es prepotente, insulta a los demás, es Tamaguna, eso, eso no es, no es un sadhu, un sadhu, siempre, titik sabakarúnica, es compasivo, bondadoso, su hablar debe ser, así, ¿no? siempre con, animar, también lo dijo el rey Yadu, en el onceavo, como lo dice mi guru ahí, ¿no? en el Udavaguita, ahí cuando encuentra la baduta, que él era muy amigo con todos, aprendía de todos, ese es un sadhu, entonces tenemos que irnos por ese camino, derechitos, ¿verdad? que nos enseñan Krishna, y la senda de respetar a la charia fundador, respetar a la charia, es tan importante, el gurus, nunca, nunca ofender así, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? en todos esos caminos, y nuestra vida, y a los vaisnavas, respetarlos mucho, porque, o sea, fíjense, no hay casi una película que venga de Estados Unidos, que nos saque a los dos caminos, Hare Krishna, es rara, o sea, más salen los devotos en todo, es el gran logro del Satan, y ese fue el Yuga Dharma, y en todo el mundo, yo, mis papás, mi mamá, que ha viajado bastantito en el mundo, y así, hermanos, parientes, amigos, dicen, oye, me encontré a los devotos, y me junté a cantar Hare Krishna, amigos, parientes, me dicen, iba yo, íbamos en Bélgica, y venían Hare Krishna, un amigo profesor, bueno, es así, este amigo profesor, me acuerdo que hicimos unos congresos ahí, y llevaba al final los devotos a cantar Hare Krishna, a predicar Maharas Bhakti, y su nombre como Swami, también a Maharas Gurupersan, entonces, entonces, ¿cómo se llama? Me acuerdo que dice el Mahamanta, te cautiva, y él tiene un gran respeto, y dice, yo voy con traje y todo, y así, o sea, o sea, integramos todas las formas de predicar, son bienvenidas, no tenemos por qué despreciar a nadie, ni nada de eso, al contrario, todo lo que sea favorable, hay que aceptarlo para seguir a Krishna, y lo más desfavorable es ofender a los devotos, el orgullo es muy desfavorable, nos puede castigar Krishna, en fin, así, y nuestro respeto es para todos los Vaisnavas, que hacen su esfuerzo, en todas las formas de predicar, son buenas, siempre que se sigan los cuatro principios, que sea lo que Prabhupada enseñó, ¿verdad? Y que se haga, que las personas canten el santo nombre, ahora sí que, ay, pero no es programa, no está lleno los templos, espéreme, espéreme, cuando Prabhupada estaba, los templos que teníamos, la población de devotos aumentó más de los, después que Prabhupada partió, hasta fines de los 80, fue cuando más incrementó el movimiento, en Rusia, en todos lados, y por ejemplo, y mismo lugar es que tiene muchos devotos, como Rusia, no es que el templo está lleno, tiene mucha congregación, excepto Bacti-Briza, es como crece el movimiento ahorita, ¿sí? Y además, otra cosa muy importante también, que este, si hay devotos, ¿cómo no? Si hay devotos, y por ejemplo, los que critican eso, tampoco es que sus programas están llenos de devotos rendidos, así, tampoco, o sea, ¿por qué criticar? o sea, seamos honestos, ¿no? Incluso no están, ni hacen que, ni siquiera yo no he visto, sería muy bueno que hicieran un programa para que, no sé, de periodo 500 personas estén cantando Hare Krishna, 200, 100, ¿dónde están esos programas? Así que está, hay 100 personas que no son debo cantando Hare Krishna, así que hay programas que se junta la gente, no, o sea, no, no, entonces no hay que, no, no tenemos por qué andar, cuando Prapa estuvo, y hacía un, el mismo, ahí en, en Hopi Square, que hacía Prapa Ratriyatra, y habían devotos y todo, y sin embargo mucha gente estaba en el parque, y nos unía a cantar Hare Krishna, cuando Prapa estaba, iban a estar empoderado, o sea, lleno, con toda la potencia de Krishna, se distribuyeron, cuando Prapa estuvo, se distribuyeron un millón de libros, y de ahí, nada más se hicieron, a lo mucho, dos mil devotos, y inició Prapa, pero no por eso, Prapa fue un éxito como quiera, de momento está en todo el mundo, pero es que hubo millones de devotos, no, es así, el proceso es así, es verdad, Krishna lo dice, que en muy pocas las almas, y con el tiempo, como dice, diez mil años de Kali y Yuga, así es, entonces así va a ser el proceso, bueno, muchas gracias por su atención, espero que les guste, ahora que lo vamos a poner en YouTube, cuando ya salga aquí en el canal, por favor, compartanla, suscríbanse al canal de Radha Krishna, suscríbanse y compártanla en el de YouTube, y recomiendo a todos que las escuchen, queremos tener muchos suscriptores, ¿verdad?, y nos daría mucho gusto que ustedes, aprovechen este material que estamos dejando para todos, ya hay patita para van, si la pregunta pueden hacer un comentarito aquí, en los comentarios, y con mucho gusto, ¿ok?, bueno, muchas gracias, a ver, aquí hay uno comentario que dice, ok, Hare Krishna, Bacta Luis, que estén muy bien, y seguimos en contacto, todos, si la propa, a la a a a ¡Gracias!